Y diferentes gremios del sector salud advirtieron que sólo aceptarán la nueva propuesta del gobierno ascendente a unos 8 mil millones de pesos dependiendo del monto que de esa cifra destinarán a un aumento salarial y que es tiempo de que aplicaran. Shaira Castillo nos amplía en directo adelante. Saludos, pues al menos médicos y enfermeras ya decidieron dejar sin efecto las protestas que tenían pautadas para esta semana y por el contrario aceptaron retomar el diálogo con el gobierno. Sin embargo, ante la oferta que hacen las autoridades de unos 8 mil millones de pesos establecieron algunas condiciones para que esto satisfaga sus demandas y sobre todo, reiteran, no están dispuestos a negociar el tema de los horarios. Tenemos que ver el impacto, cuánto sería el aumento salarial, cuál es la propuesta, en qué tiempo lo van a implementar. O sea, una cosa es lo que ellos digan, el bla 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 y otra cosa es la realidad. Lo que ya hemos acordado, está acordado, lo que amerite del consenso hay que discutir porque nosotros no vamos a afirmar nada que afecte ni a nuestra membresía ni a la población dominicana. Médicos y enfermeras esperan que para el retorno al diálogo de este jueves 21 el gobierno lleve propuestas razonables ya que advierten dialogar por dialogar no es la solución. Es toda la información que tengo, por el momento vuelvo al estudio. Muchísimas gracias, Shaira.